En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí ¡Suscríbete! 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 Te apareces en mis sueños Estás en todas mis historias Viví hace tiempo de gloria Cuando al fin te conocí Y de ida y de regreso Y con todos mis excesos Me despierto y solo quiero Reencontrarte Sé Seré tu dueño Ya probé en tantas pocas Pero nadie me provoca El corazón Y me estruje el alma El alma como tú Ya probé en tantas pocas Pero nadie me provoca El corazón Y me estruje el alma El alma como tú ¡Suscríbete! Dos seres que se aman y que se han querido No temen olvido ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acaricia usted mi primer amor Cuando yo me vaya yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Una cita, una cita estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Fijen, 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 aquí Tu vida y mi vida se reencuentran de nuevo Tú tan cansada de tanto sufrir Y yo feliz me encuentro en mi reír Mas nunca dejé de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca me alejaré Te daré caricias nuevas Que por todo no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día tú y yo juntos No pudimos disfrutar Y puro guanacuato y guanacuato y guanacuato Más nunca dejé de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que no te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Gozaré lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca me alejaré Te daré caricias nuevas Que por todo no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día tú y yo juntos No pudimos disfrutar Esperar Como ave al despertar Sensaciones de volar Crecen más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Siento en mí Vibraciones y es por ti Van compuestas de amor Para vivir Siento en mí Algo que crece para ti Es el amor que arrastra todo Sin perdón Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura sin igual Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de besar Por tu perfume natural Te quiero más y más y más Acuesta Siento en mí CJ Adoro La calle en que nos vivimos La noche Cuando nos conocimos Amor Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes De modo En cada vez me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol En mi noche En mi noche En mi amor Ay, ay, ay Hoy no va Échale mi capas De la sierra Y otra vez Capaz Y sigue la huella De los cuatro de Durango Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Y me tiraste una chela Y me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco De la mediocridad Y ese saludo Para la raza de San Luis Potosí Compa Con los cuatro de Durango Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La tarta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Lo siento Si alguna vez Te dejé ser querido Y no supe darme cuenta A tiempo спis Me No supe darme cuenta Lo siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada que darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú entre tanta gente Solo importas tú hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Obsesión Musical de México He visto entre los árboles de pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Y por más que lo intento No puedo olvidarte Acuesta 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 DJ Mackie Llegar a la noche Pero no sentirme así Lo que haría Escalar Después El otro Lo que haría